Hola, 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 muy buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por estar ahí conectadas, conectados, casi que para aflojar un poco los nervios me sale así como decir 20 de abril de 2020, hay gente, ¿cómo estáis? Bueno, pues voy a leer por los mismos nervios, ¿vale? Es un regalo estar aquí hoy con ustedes, estoy muy, muy agradecida a Laya Escola por contar conmigo y reconocer mi trabajo, agradecer profundamente a la Diputación Foral de Álava, la Red Técnica de Igualdad de las Cuadrillas y el Ayuntamiento de Álava, que están inmersas en esta situación de confinamiento que están viviendo por el COVID-19, pues ponen en marcha perdón, este espacio, que es Laya Plaza Ara, que está basada en la necesidad de crear una plaza feminista, una plaza donde reunirnos, juntarnos, pensarnos, sentirnos, cuidarnos, arroparnos, respondernos, acuerparnos, y yo soy la primera, qué gran honor, en inaugurar dentro de Laya Plaza Ara este espacio de Laya Virtuala. Al final de esta ponencia y de dos escenas del monólogo que voy a hacer de no solo venen los golpes, podría hacernos preguntas por WhatsApp o Telegram no llamadas a este teléfono, ¿vale? Que es el 600-711-183. Esto lo voy a recordar un par de veces o tres para que hagáis preguntas para el final de la ponencia y las escenas del monólogo, ¿vale? Y me voy a presentar. Yo soy Pamela Palencia No Jodas, nacida en Anduja, en Jaén, soy actriz, comunicadora, activista feminista, autora del monólogo No Solo venen los golpes, soy una mujer cis, paya, blanca, heterosexual, europea, adulta, de clase media autónoma, cargada de privilegio en permanente de construcción. Me han invitado a hablar sobre la telaraña de la violencia y vamos a deshilar junta la estrategia y reconocer lo que estamos viviendo o lo que estamos ejerciendo. Me encantaría que de la gente que está conectada o la gente que vea después de este vídeo hubiera algún agresor y pudiera reconocerse en esta ponencia, en esta escena del monólogo y parar de una vez. Se han analizado de diferentes teorías el ciclo de la violencia o el círculo de la violencia que le llaman, que está basada como en tres fases, ¿vale? La que está aquí arriba que es como la luna de miel, la acumulación de tensión, la explosión y la vuelta a la luna de miel, ¿vale? Pero yo quiero hoy hablaros y quiero agradecer a Trinidad Nieves Soria López, psicóloga, por crear y poner nombre a la telaraña de la violencia. Encontré unas imágenes de una ponencia, de las tantas ponencias que da Trini, basada en un libro de Katherine Kidwell, que escribió en 1993, que se llama ¿Cómo separarse? de su pareja abusadora y explica así la violencia. Es como cuando una araña teje su telaraña y no la ves con claridad. Solo cuando ésta se extiende entre dos árboles y el sol brilla y hay rocío en ella, realmente puedes ver la trama. Si la rocías con pintura, podrás ver todas las uniones, todo lo que socava, a qué se adhiere y de qué soca tira. La pelaraña de la violencia es más compleja porque la violencia en sí es muy compleja. Yo esto hoy lo voy a aplicar a mi relación con la violencia machista, a mi experiencia personal de los 12, los 18 años que estuve con mi primer maltratador, pero esta estrategia que iba a contar es la estrategia de la violencia, que sí tiene apellido, aunque mucha gente se empeñe en decir que la violencia es violencia y ya está. La violencia tiene sexo, tiene género, tiene edad, tiene clase social, tiene pasaporte y tiene un lugar de poder. Si no sabemos qué es un lugar de poder, el lugar de poder es la suma total de los recursos personales y externos que se emplean para poder tener ese control. Pues todo empieza con un enamoramiento, ¿verdad? Al principio de la relación es a luna de miel y aparecen unos gestos y sugerencias que son consejos de estos por tu bien, los celos, como muestra de amor, que así lo vive una, no me cela porque me quiere. Y me aconseja cosas desde fuera y claro, tú piensas que desde fuera todo se ve mejor. Yo empecé a dejar de bailar breakdance por sus consejos, de que era cosa de chicos o que los chicos me miraban el cuerpo y no mi manera de bailar breakdance. Dejé de vestirme como me gustaba vestirme para que la gente no me mirara. Dejé de hablar con mis amigas porque él me dice que tienen envidia. Dejé de hablarme con Alberto que para mí era como un hermano porque a mí me decía yo soy un tío, sé cómo piensan todos los tíos. Yo empecé a dejar de hacer cosas por amor y aquí viene uno de los primeros hilos que es el hilo de la degradación, ¿vale? Yo empiezo a dejar de ser yo, empiezo a molestarle de repente mi forma de reír, de cómo cuento las cosas, de mi cuerpo, de que si le gustan mis caderas pero más delgada estaría mejor, que le encantan mis pechos pero con un poquito más estaría mejor, que si tengo el pelo demasiado fino. Podría seguir con un sinfín de me encantas pero podrían mejorar. Empieza la broma delante de la gente, de sus amigos, de su familia, de alguna parte de mi familia. Empieza a degradarme, a hacerme sentir más pequeña. Este hilo es un hilo que empieza y que tú no te das cuenta. Tú notas que te molesta, notas que te hace sentir mal pero empieza a darle la razón a tu agresor de que realmente el problema lo tienes tú. Aparece otro hilo, el hilo de la cosificación que ahora puedo nombrarlo así pero yo en ese momento no tenía nombre ni sabía qué me estaba pasando. Cuando aparece de repente de sorpresa en mis clases de taekwondo y me encuentra haciendo un ejercicio de estiramiento con un chico, ¿vale? Un adolescente igual que yo y su mirada hacia mí es intensa, llena de rabia y después de salir le pregunto, mi amor, ¿qué te pasa? Y no me contesta, me niega la palabra, me ignora. Cuando saca entrada de sorpresa para ir al cine, el de que yo terminé me quedaba con mi amiga y que él lo sabía. Cuando me da la sugerencia de cómo voy vestida, empieza ella a decirme que mejor no me ponga esa ropa porque si no se me ve el abrazo cuando me sube la moto. Cuando le enseño mis primeras canciones de rap y yo empezaba a escribir y se ríe de ella. Cuando se ríe de los grupos de música que yo escucho y me sugiere que los suyos son mejores. Cuando me dice que leer es de pijo intelectual y que es mejor que no pierda mi tiempo con los libros. Empiezo a sentir que apenas tengo espacios propios, que es mi sola, acompañada con otra gente que no sea él, porque él quiere venir conmigo a todos los lados y dejo de ir a excursiones del colegio porque me enfermo o le digo a mis padres que no me apetece ir. Y todo esto no va seguido, si no hubiera sido muy fácil de detectar. Esto no pasa en la primera semana. Todo esto va acompañado de tardes preciosas, románticas, que cuando yo cedo, él me dice cuánto te quiero, cuánto me demuestras que me quieres. Nadie había dado tanto por mí y eso a mí me da poder, ¿no? A mí como mujer me refiero. Y va apareciendo también el hilo de la intimidación. Cuando a mitad de una medio pelea nos subimos a la moto y acelera la velocidad, yo le digo que me da miedo y acelera más la moto. Cuando a mitad de los gritos, de los dos que yo quiero que la cosa ve los dos, empiezo a golpear la pared, le pego una patada al banco del parque, tira mi libro del colegio al suelo, rompe la revista de los cantantes que a mí me gustan, cuando empiezo a tener miedo de que si discutimos es mejor evitarlo porque su reacción es desmedida. Y aparece otro hilo, el de sobrecarga de responsabilidades. Que si hubiéramos vivido juntos, esto hubiera sido terrible. Yo las cosas que cuento en el monólogo es que yo al final tengo dos suertes. Una, que me pilló en la adolescencia y no conviví nunca con él y por supuesto dos que no tengo criaturas en común con él. Si yo hubiera vivido con él, seguramente la convivencia hubiera estado llena de tiempos de ocio y descanso para él. Hubiera tenido poca responsabilidad en tareas del hogar y me hubiera echado a mí. Pero bueno, en mi relación adolescente contaron que me exigía que yo adivinara sus pensamientos, ahora me explicaré la escena del parque y adivinara, que me convertiera en adivina, en adivinar qué le pasaba y qué no le pasaba, ¿no? De dónde vamos, dónde nos vamos, qué hacemos en la relación, ¿no? Me acuerdo que fuimos a la romería de la Virgen de la Cabeza un par de veces con su familia y que se quedaba sentado con su padre y a mí me exigía que yo no fuera pues con su madre y con su hermana a preparar la comida, a servir la comida, ¿no? Que sus campeonatos de breakdang estaban por encima de mis campeonatos de taekwondo. Empieza a aparecer el hilo de la privación, que si hubiéramos vivido juntos estoy segura que hubiera sido un infierno mayor, porque me hubiera tenido mucho más controlada, que es el terror que yo tengo de pensar cuántas mujeres que están enfrentando ahora mismo violencia con su maltratador. Prohibir relaciones familiares, salidas, entradas, cortar internet y el teléfono cuando él no está en casa, bueno, pues decidir dónde ir y dónde no ir, que ya me pasaba a mí, ¿eh? Todos los viajes del colegio, incluso los familiares que él me insistía en que me enfermara para no ir, en meterse en mis sueños de estudiar fuera del pueblo, que si me iba, lo iba a dejar por otro. Bueno, si hubiéramos tenido criaturas, esto hubiera sido horrible, de verdad. Aparece un hilo mucho más peligroso y perverso, que es el hilo de la distorsión de la realidad subjetiva. Negar valor o credibilidad a mis observaciones. Yo, por ejemplo, intentando justificar una conversación con un amigo de Antonio para ayudarle, porque lo he hecho polvo de que no gana los campeonatos de breakdance y estoy preocupada por él, y él decirme que me estoy poniendo en su contra y utilizar argumentos que se contradicen para marearme y para confundirme. Convertir argumentos triviales en razones profundas, como llevar algo que no tiene tanta importancia, como por ejemplo perder su corona de las zapatillas de baile que nos ha perdido, yo tratar de convencerle que lo importante es que él baila de puta madre y que lo importante es que él va a ganar ese campeonato de breakdance y él acabar enfadado conmigo, diciéndome que no valoro sus sentimientos y que lo que le hace sentir bien son sus cordones de las zapatillas. En una pelea, reconocer que se ha equivocado, pero porque yo lo he provocado. Y alternar elogios y humillaciones todo al mismo tiempo. Aparece otro hilo más complejo, que es el hilo de la estrategia defensiva, que ocupaba siempre en las discusiones, minimizando el daño que me había hecho. No te pongas así que payaso no es un insulto, que solo fue un empujón, que fue sin querer. Cuando fundamenta que lo que hizo es porque yo lo llevé a ese punto, porque yo lo provoqué. Y cuando racionaliza los hechos y sus conductas de una manera que justifica el comportamiento y mi error se hace mucho más grande, ¿no? Cuando desvía el problema y achaca que estaba cansado o que había discutido con su padre, que lo tenía enfadado, cuando niega la violencia, cuando incluso llega a decir que es mentira lo que ha ocurrido, que lo ha olvidado, que realmente me caí, que me quedé inconsciente que yo él no me había tocado. Cuando aparece el chantaje emocional de si me dejas te mato, me mato, porque la vida sin ti no tiene sentido, porque yo solo puedo cambiar si tú te quedas a mi lado. Bueno, en resumen, esto es todo tan complejo. Mira, cuando se mezcla, cuando tú estás cada vez más rota, te sientes más pequeña, con miedo, con poca fuerza de tirar de la relación, de ilusionarte, cuando sientes que todo es por tu culpa, que la que tiene que cambiar eres tú. Bueno, en el monólogo, que os invito a que lo veáis completo, no solo ven en los golpes, yo pongo tres momentos, ¿vale? De pelea. De cuando, esto que os contaba, ¿no? De luna de miel, acumulación de tensión y explosión, que es el famoso círculo, y todo lo que yo he explicado ahora son los hilos de la telaraña, que os conté al principio, ¿vale? Voy a tomar un poco de agua por el final del vídeo. Os recuerdo este teléfono para poder hacer preguntas al final de, ya las dos escenas que voy a hacer del monólogo. El 600, 711, 183, Whatsapp, Telegram, ¿vale? 600, 711, 183, Whatsapp o Telegram. Pues en el monólogo pongo como que yo dejé de bailar breakdance, que dejé de estar con mis amigas, que dejé de hablarme con Alberto, que para mí eran, pues, mi referencia, ¿no? Mi amiga, mi Alberto, que era como un hermano para mí. Y aparecen tres momentos de discusión. Uno, por ponerme la ropa hasta subirme en la moto con la falda corta, se me ve la braga, que lleva pantalones corto debajo. Por pillar, por reírme con un amigo suyo de sus chistes, decir que estoy tonteando con sus colegas. Por aparecer de sorpresa en el instituto, pero hablando con un colega de apuntes, decir que estoy tonteando con él, ¿no? Si este círculo hubiera sido perfecto, y aquí vienen ya las escenas del monólogo. Si este círculo que hablo hubiera sido perfecto, entonces el problema lo hubiera tenido yo. Pero a mí, Antonio, empezar a tejerme una telaraña, porque así es la violencia. Una telaraña donde te enredan, te atrapan, te confunden, te manipulan, te chantajean, te hacen creer que lo que sientes, porque tú lo provocas. Este tío, una noche de fiesta, era capaz de llevarme dos, tres metros sobre el cielo y bajarme a la mierda en menos de un minuto. Os pongo el ejemplo de Momento Disco Live. Mira, en Momento Disco Live, mira, en Momento Lenta, cuando el DJ bajaba las luces, bajaba la música, estando los dos abrazados, pegadicos, y me he hecho así en su hombro, ¿no? Y empiezo a mirar al infinito. ¿Sabéis qué miraba? Os digo, ¿no? Una mirada que no es a nadie, es contigo misma, con el momento. Bueno, pues justo estamos bailando así, y donde miro yo, había un tío. Es que siempre mira donde no tienes que mirar. Y empiezo a mirar, a pegarme un pujón, a pegarme voz, delante de toda la discoteca, nadie hace nada, además la gente murmulla y se ríe, y de repente se pone de rodillas a pedirme perdón. Y yo, oye, Antonio, que me ha hecho daño, me ha empujado. ¡Perdóname! Oye, Antonio, no me parece que me está mirando la gente. Le voy a esperar una acción, pero dame un tiempo. ¡Que me perdone! No, con el mismo tiempo, por favor. Baja la voz. ¡Pero si tiene más dos! Vale, 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 voy a calmarlo, voy a calmarlo. Voy a calmarlo. Pero si es que me acaba de dejar como una mierda. Si lo es. Bueno, luego le hablamos, porque soy capaz de entender esto, ¿no? Lo abrazo, echan mi hombro, que lo arreglamos un montón, pero tomar agua un poco, porque ya como está empezando la primavera, aquí el patio dentro de la juventud. Es difícil esto sin tenerlo en el frente. ¡Dios mío! Ahora escucharía un plavo. Vale. Perdóname. Es muy difícil volver a la voz normal. Perdóname. Entredondiante, el polen y el ralipatio. Estoy muy nerviosa, la verdad, porque contar esto así sin tenerlo en frente es más difícil, ¿no? No, entonces estábamos súper bien, nos abrazamos y yo es que a la media hora se va. Y yo, el tía Antonio, ¿por qué tal? Tío, déjame solo. No tía, no lo de antes, déjame solo, quiero estar solo. Y yo, pero ya, ¿qué he hecho, tío? Me voy con la otra chica aquí, intento hablar con ella, pero en mi cabeza pasa entre el pensamiento. Tío, qué he dicho, qué he hecho, la culpa es mía, veo que no miro, no viene y cuando veo que viene me hago la reunión. O sea, no, como que no me importa. Me mueve de la espalda, me abraza por detrás, me da un beso por aquí. Y digo, bueno, luego la hablamos, ¿vale? Que ahora no quiero cortar este momento tan chulo, no quiero decirle nada. Y estamos de puta madre, adoro hacer la discoteca. Nos vamos a lo oscuro, ¿vale? Ya en un momento este de mal de estregón. Y empiezan las colegas andando a hablar de rap. Y tienen en la punta de la lengua el nombre de un cantante que yo no lo conozco. Yo casi que le suelto la boca para contestar a las colegas. El otro le suelta la mano, me tira con cara de asco, me tira el paso. Yo corromio detrás de él. Y yo, ¿qué antes de poder ponerse otra chica? No, 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 no. Y ya ni casa, cuando llego por la esquina, lo veo, no veo, no veo por laулиi corta y viene por detrás, me hace. Tira, tira, tira. Tira, por favor, conmigo, para. Tú estás enamorada de mí, tío, le acabo haciendo bañar, tira, perdóname. Ay, no tiene un beso tan bonito. Hasta que mi madre me dice, niña, venga para adentro ya. Y yo, tira, 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 me vaya a rebeñar, por favor, tira. La verdad que, yo no sé si maneras de él. Creo que soy demasiado tóxico para ti. Mejor, aléjate de mí. Dios mío, ¿ahora qué he hecho? Es que la he vuelto a cagarte. Si yo fuera perfecta, estas cosas no pasarían. Es que la tonta soy yo. Yo pa' qué medio pasa esquina, tío. Y me doy cuenta que hay un hombre y no dejo de mirar. O porque hablo con chicas que sé que si hablo con ellas, él se va a enfadar. O hablo del rap con el peor tienda de su grupo. Y encima cuando mi madre me ha llamado, pues me tendría que haber quedado aquí con él para que él se dé cuenta que yo por amor, pues soy capaz de hacer cualquier cosa. Pues esto no me ha parecido suficiente por lo que explica al principio de los hilos de la violencia. Os voy a relatar en esta escena la primera pelea más fuerte con Antoni. Si esto no me ha parecido fuerte. Digo, me siento un momento, respiro. A ver cómo lo estáis viendo. Siento que os he relatado esta noche de la disco Live. Donde he escenificado lo que os he explicado antes sobre los hilos de la violencia, la crucificación, la degradación, la intimidación. Toda esta capacidad de dar la vuelta a las cosas. Hacerme que yo estoy rompiendo los momentos. Una de las peleas primeras que me marcó tanto fue por el breakdance. Que le diga a mi novio, tío, Antonio, es que ya este paso que me ha enseñado, tío, es que esto ya no lo sé. Yo quiero bailar, pues como tú bailas, tío, en el suelo dando vueltas, en el suelo como un tío. Qué madre me ha echado, hombre, tía, ponte ahí, que te va a caer, que te va a caer. Y me caí. Me caí porque empecé a verme por sus ojos. Cuando él me decía que era la chica más bonita, yo me lo creía. Cuando me decía que le encantaba mi mirada, yo más me ponía la bellita negra para que se saltaran mis ojos. Cuando me decía que era tonta por no saber bailar breakdance, porque me enseñó el paso más complicado que es el molino americano. Si me hubiera explicado un paso más fácil, yo con 13 años, hubiera sido una buena breakdance. Así que dejé de bailar, digo, mira, esto es cosa, ¿ves, chicos? Llegó que me meto una lucía, yo me nerviosa, que es, digo, mira, Jesús, mira a mi novio. Dale, Antonio, dale. ¡Ay, molino americano! ¡Qué chorro, sabe, guau! Y me dice, chico, a ver, ya, chiquilla, ¿qué dices? El Antonio es mi colega, tía. Me vayamos juntos y se pasa y no puedo hacerlo y me lo voy a contar. ¿No te lo ha contado? Pero, tío, si me la intentas enseñar hasta mí. No, el padre que va a ir con el otro. ¡Ay, que la he cagado! Chica, ¿no le encuentro cuando la cagamos y lo vamos a arreglar? Los clientes que decimos es mucho que el del anterior. ¿Sabéis por qué nos pasa eso? No, por la regla no lo pensé, es que no es por la regla. Si yo me he declarado en estado de regla permanente, eso es maravilloso. Se me pregunta, Pamela, ¿tú por qué estás en borde? Porque tengo la regla. Pamela, ¿tú por qué te vas con la regla, tía? ¿Qué te vas con? No nos pasa, Juliateria. Nos pasa con ganader que tu madre tenga el vínculo que tengas con ella. Traes el karma de tu abuela, bisabuela, directora patriarcal, además de 20 de un siglo, que te han dicho todo el tiempo y de mil maneras. ¡Que te calles! ¿Qué cojones va a hablar de política? Política es dirigir a un país. Mujeres artistas. Mujeres científicas. Mujeres astrónomas. ¡Que te calles! ¿Quieres escribir un libro con tu nombre de hombres? Bueno, te dicen todo el tiempo, que te calles, que te calles, que te calles, o te roban la palabra de forma sutil, que en este país para la sutilidad no vea, pero digo yo que mi novio y su mejor amigo no se van a mosquear por un paso de baile, o se mosquea. ¡Mujeres astrónomas! ¡Qué mierda que no me ha salido! ¡Eh! ¿Qué pasa, mi niña? Ven aquí, mi niña, monita. Ven aquí, mi princesa. Ven aquí. ¡Antonio! ¿Por qué estás abrazando mi infante? Te estoy abrazando nomás. ¿Por qué pasa? ¿Que te folla otro y quieres poder comprar el abrazo o qué? Que te pegue a mí para que me escuche. Que tengo la novia, la más bonita, y la que me deja con una mierda, y ante todo mi colega. ¡Payasa! ¡Eh, Jesús! ¿Qué pasa, tío? ¡Ostia, tío! ¡Voy pensando! Tío, ¿por qué lo que he dicho? ¿Por qué lo que he hecho? ¿Por qué me empuja? Y un abrazo no puede doler, tío. Si antes no podemos hablar. ¡Antonio! 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 Mira, Jesús, tío, podemos hablar un poquillo más para allá, porque aquí huele como a tortilla, ¿no? Huele como a puta. ¡Payasa! El mayor golpe que me dio en mi novio la primera vez no fue cuando me intentó matar, que me intentó matar dos veces. El mayor golpe fue la primera vez que me insultó delante de todo el mundo y lo que más me duró es que nadie dijo nada. Al revés, tuvo hasta coro. Y yo aprendí de niña, que el mayor insulto en tu vida como mujer iba a ser puta. Ahora el mayor pienso otra cosa. Pero el que le diga puta, el tío del que estoy enamorada, que hace media hora me dijo en el banco del parque, que ve a la niña de sus ojos, que venga aquí me escupan en remeriste payasa, y le me diga puta frente a todos sus colegas. ¿Cómo queréis que reacciones? Es una puta que me trae la mienta, cabrón. ¡Petado mía! ¡Ya digo! ¡La nube, la nube! ¡Tú! ¡Gracias, tío! ¡Guaja, tío! ¡Ya dices que rato! ¡No ríais, tío! ¡No ríais! ¡No ríais! ¡Sí, tío mal tratado! ¿Vale? Si tío Mojata existe Tío, psicológicamente los tíos sufrimen mucho más que a la tía, coño Joder, macho, tío Hombre, Antonio Yo no sé si tú eres mal tratado Pero maricón, otra tía ¿A lo que le dices y no le gusta? Pues yo maricón, tío Yo maricón ¡Chupame! ¡Eh! ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! Voy a hablar con mis colegas Cinco minutos y ya voy ¡Que no me viste más que dicho yo! ¡Ya están los huevos! ¡Hostia, Dios mío! ¡Qué la tía se robó la mano! ¡Vale, gente! ¡Ven a mí los palos! ¿Ustedes de verdad creen que yo maltrato a Antonio? Supongamos que de verdad Muchos hombres maltratados, queréis cuestionar esto Lleva razón Supongamos que yo soy lo que dice la victimaria Y él el víctimo Aunque si esta relación es así Él tendría que tener miedo a mí Por más de esto ¡Eh! ¿Tú una persona a la que tienes miedo le hablas así? En tu vida Cinco minutos y ya voy Y se va con los colegas dos horas Y no sé cada cinco minutos Y decir No voy a ir 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 Está con su gorro puesto de espalda Jijí Jajá Miren, las violencias No tienen dos versiones Solo tienen una Quien la ejerce Y quien la enfrenta Porque esta estructura asimétrica Esto es bullying Esto es racismo Homofobia Lepofobia Transfobia Violencia institucional Alguien que se coloca aquí Tiene todo el poder Te machaca Alguien que está aquí Claro, en un conflicto Podemos escuchar dos sentires Pero el conflicto parte de esto Un sentir Y otro sentir Incluso con su mejor amiga Te puede pasar Que a mi hija de 14 años Era pasar con su mejor amiga Que estábamos aquí tan bonita Y también que la relación Aparecer Un huequito De desigualdad Que se va a generar más grande Entre esta simetría Que si entra la relación de poder Y aquí entra la violencia Grado uno O grado que te mates Ah, te quería escuchar La versión del Antonio ¿No? Habla de uno que se le ha conectado Dirá Sí, ahora te escucho Lo que decía él No se os preocupéis Que eso la cuento yo Cuando mi joven me hace Ese ¡Eh! Como no me hagan cinco minutos Me voy Y si eres el maestro Te juro con mi madre Que te rellento la cara Y la gente Era El Antonio Era malo Pero es que O sea Ese Escuchaba por la cara Y ese Y digo ¿Y el perro dónde está? ¡Ah! Que es a mí Te vas a acabar Chaval Yo hija de la era de la igualdad Igual que ustedes Ese de mi igualdad Es que las chicas Seamos igual que los chicos No que los chicos No va a hacer Así de Enfimio Unidad Como las chicas Un tío grita Yo también Un tío pega Yo también Ahí nacimos las chonas Las dos Las aeróbicas ¿Tú qué le estás mirando a mí? Una tía con carácter No tiene lo que tú quieras Mira chicas Esto no funciona ¿Eh? De verdad O de la técnica chica Para cuando vayamos por la calle Pero no te digas chica Porque asumo que ningún tío La pasaba O a pasar solos Con vuestros colegas Veo una tía O un grupo de tía Y hacéis Hostia, Juan ¿Qué le pasa, Juan? Con el centro de tía Mirándonos, Juan Que con mi hermana Damos, Dios La, Juan Sin embargo Chicas pasáis solas Con vuestras colegas Que veo un tío O un grupo de tíos Y no preferís caminar Dos calles más para allá Por evitar pasar por el medio A mí me encanta Estar con ese Y lo que hago es caminar Estirando profundamente Y cuando estoy en la distancia Que me siento segura Digo Oye Perdonad ¿Me vas a meter en el pie? ¿Perdonad? A todos los tíos que se lo he hecho En diferentes países Con tíos de diferentes edades Contestan todo algo muy parecido Joder Hija Qué asco, macho A ti no era A ti no era Y cuando a la siguiente Te la piensas Aquí está Pero cuando mi novio Me hace ese ¡Eh! Como no me dan cintomito Me voy Y si viene más clave Te juro por mi madre Que te revienta la cara Esa frase la dije Yo revienta la cara Porque yo de niña Aprendí a esperar Como la princesa del cuento Y porque este tío Que estáis viendo De cara para afuera Parece una bestia Pero de puerta hasta adentro Yo lo conozco mejor Que su madre Y es tierno Dulce Sencible Y cariñoso Por eso me quedo Dos horas esperando Yo lo juro Y cada cinco minutos Que me quedé esperando Yo me quedé ahí Daba tres pasos Sentí una fuerza Que me tiraba para atrás Yo pensando Tío, mejor me voy Pero me quedo Aparece en mi cabeza Vente pensamientos Que se entrecruzan Como ese telaraña Yo he dicho He hecho He mirado Me voy Me quedo Cuando pasan dos horas Estoy más carrea Conmigo misma Que con él ¿Por qué? Eh tío Eh tío Nos vemos Venga tío Más o menos Es con el psicólogo Ahora con el marco Dao Tío Vamos Y vienes más despacio Antonio Tío Que tú me has dicho Mi puta Que no has dicho Bayasa Sí No me monte el pollo En mitad de la calle Coño Que me está mirando Todo el mundo Yo no soy como tú Que a mí no me mola Que me miren Cuando llegué a los parques Hablamos Camino al parque Había 10 minutos Le diste varias preguntas Y el tío callado Se me agarró Uno en el pecho Otro en el estómago Se implica llegar al parque Todo esto iba a pasar Pero al llegar al parque ¿Qué pasa esto? Qué lástima De teneros aquí Porque os preguntaría Como público Que había aguantado demasiado ¿No? Porque ya el segundo Luego tres Cuando hago esto La gente En el patio De butacas Hace Porque lo que estoy haciendo Es súper incómodo Yo le llamé a esto Silencio asesino Que me mató en vida ¿Sabéis cómo se llama Esto ahora En terapia moderna? Luz De gas Que en inglés Suena súper bien Gas Light Sociedad Primero mundista Hipócrita Que ponemos nombres Poéticas Cosas tan bestias Como la persona A la que tú amas Se quiere callar De un lado Que hay que respirar Dos o tres segundos Como un monólogo Hasta una hora Si le daba la gana Digo Antonio ¿Qué estás pasando? ¿Qué estás pasando? ¿Qué estás pasando? De no mirarme a la cara Tío Me dijiste que íbamos a hablar Y me miras Ni a la cara Tío Me miras a la cara Antonio No están entrando ganas De que le dé una rafailla En el aire Para que cambie de postura Diga algo Se levante Se siente Pero están entrando ganas Porque después de cada acción Siempre viene una Reacción Y Antonio Por favor Mírame a la cara Te he dicho Por favor Que me mides a la cara Que me mides a la cara Si pasa alguien La maltratadora Que es sube Tal vez Golpa Te pegándolo O si Saca mis traes Mágenes De mi monólogo La prueba En las redes De box La que impide La violencia Soy yo Y mi novio Reacciona Así ¿A qué? ¿A que están entrando ganas De darle dos más? Es que mi hostia Me va a gracia Tenía un objetivo Que el tío hablara Y como no habla Empieza a pegarle Empieza a pegarle Empujones Empieza a pegarle Voces Hostia Antonio Perdóname Vale Yo no quería hacerte esto Tío Que Antonio Perdóname Le acabo pidiendo Perdón yo Señoras y señores Cuando el que me ha tratado Con una mierda Toda la noche Ha sido él Pero cómo consigue Entribar la vuelta La situación Pa' que la loca La mala La histérica La violenta Y Antonio Perdóname Que te eche mucho baño Vale Eso Vete 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 Déjame con las palabras En la boca Vete Vete Yo quiero hablar Pero me estás agobiando Ven aquí Dame un beso Ven aquí De verdad Es que hay que dar un beso A mi novio Eres mi novio Y aprendí que eres pareja Cuando se pelean Se dan un beso Se van a la cama Y todo se olvida Pero eso es mentira Cuando estás cabreado Cabreado No quiere verme Un perro adorable Pero como es mi novio No me da un beso Me lo roba Que es más romántico Anda Siéntate Siéntate ¿Qué te pasa Entendien? Eh, eh, eh Son mi forma Son mi forma No te rito Pero si no te callas Si no te callas Es de mayor Va a ser periodista Te ando a todos mis colegas Que son mi forma Que no te rito Pero si no te callas Mira cuando tú hablas Si no te respetas Pero respuétame No se acuerda Que Jesús Me copia los pasos Tío Esto no se acuerda Que Jesús Me copia los pasos No se acuerda Santa la cabeza Ya no se acuerda Y el otro es todo tuyo ¿No? Soy una mierda Soy una mierda ¿No? Soy una mierda ¿O qué? Toda la cara Soy una mierda ¿O qué? Soy una mierda ¿O qué? Es imposible Hablar con alguien Que tal en este tono de voz Mucho menos recordar Si me ha contado los pasos Si no me la ha contado Y Antonio No me hables así No me hables así Que me estás vacilando Tío No No me hables así No me grites No me grites Yo te grito Porque tú te has callado Por joderme Que no es lo mismo No, no, no A mí me vas a contar Lo de ningún paso Entonces Me hablas con todo amigo tuyo Que yo no sabía eso Entonces te hablas confundido Que no Antonio Que no No pongas palabras en mi boca Que yo no he dicho Antonio Yo no pienso que sea una mierda Yo no pienso que sea una mierda Yo no pienso que sea una mierda Tío Me dejó que hablar Cuando la psicóloga me preguntó Pamela ¿Tú cuando recuerdas Las peleas con Antonio? ¿Tú qué sensación física recuerdas? Digo Yo me acuerdo Maricarmen Que me temblaba las piernas Pero en el coraje Maricarmen Que el tío se ponía así Que no me dejaba a veces Ni hablar Maricarmen Que ponía palabras Y me dice No, cariño No temblabas por el coraje Temblabas por miedo No es normal Tenerle miedo A la persona a la que ama Sin embargo Lo hemos normalizado Lo de que somos criaturas Hemos normalizado Que quien te cuida Sea en tu familia Biológica o no Hay que respetarle Con un poquito de miedo Apaga el teléfono Soy incapaz Apagar el teléfono Porque estoy muestra de miedo Y el miedo Que para mí está Pero mi novio No es el miedo Mi novio Otra cosa es fácil Y pone Lo tiene aquí el teléfono Lo tiene aquí Lo tiene aquí Y hace últimamente Ni te acuerdo Que después Me ponen las cosas Me estás jodiendo A otro ¿Qué? Llamada a perder Alberto No No es tu colega Es que soy gilipollas Y me chupo Soy gilipollas Y me chupo Tira el teléfono Solo Por no partirme la cara Volpea el banco En el que estoy sentada Por no golpear Es capaz De reventarse El nudo Y en la pared Más próxima Pude mensajes Mira lo que me hago Por no acepte Cuando vamos En el coche Y la moto Le digo Tira Antonio Me voy a bajar la velocidad Y Antonio Me está dando miedo Bajo la velocidad Sube la música Empieza a cantar Me voy Antonio Me voy Me voy porque yo te pego Tú me levantas el móvil Y estamos locos Y no voy a mi casa ¿Eh? Que ya sabes Donde vivo ¿Qué quiero? Que vuelva Aquí continúa el monólogo Os invito mucho A que lo podáis ver No solo den los golpes Estas son las dos escenas Que quería mostraros Con el tema De la pedaraña De la violencia Voy a poner Voy a acabar En un poquito Pero si tenéis preguntas Para que las mandéis Este teléfono 600-700-11-183 Agradecer profundamente Que esté aquí esta tarde Con ustedes Compartiendo este rato Es que es difícil El teatro virtual Agradecer a la Diputación Foral de Álava A la Red Técnica De Igualdad de las Cuadrillas Y el Ayuntamiento De Álava En este espacio De la haya plazara En esta plaza feminista Que yo tenía el honor De inaugurar Junto con ustedes Y quiero Leeros las últimas palabras Que he escrito Para esta ponencia Esta ponencia teatral Podemos llamarle O es Sí Ponencia Conferencia teatral Para mí Hoy era muy Muy importante Voy a mirarme el teléfono Un momentito Para ver si ya van entrando Las preguntas ahora Sí Aquí van a entrar Preguntas ahora Qué guay A ver 700 Ay Pues yo creo que el teléfono Perdóname El teléfono parece que lo he dado mal Era 771 Me perdonáis ¿Vale? 771 183 Perdóname ¿Vale? Puedes leer las últimas palabras Antes de contestar la pregunta Por eso para mí Hoy era muy importante Poner la tela de araña Rociar agua sobre ella Para ver los hilos Y ver la trama Quería recapitularlo con ustedes Recapitular no es recordar Recordar no puede hacer daño Yo todos estos episodios Que he ido ordenando Me ha costado muchos años Crear esta obra de teatro Porque tenía la sensación De que era una maraña en mi cabeza De desorden De momentos que incluso yo Se me habían olvidado Momentos que yo estaba confundida Si realmente habían pasado o no Por eso nos llaman locas Porque nos acaban confundiendo Y anulando tanto Que contamos las cosas Como de forma inconexa Por eso es como que avanzamos Y retrocedemos Parece que no estamos bien de la cabeza Porque esa locura Es una secuela de esa rotura Yo sentía que mi Antonio Me talabró la psique Me repetía las frases tantas veces Que veía por sus ojos Es muy importante Cuando afrontamos esto Recuperar Reinventar Nuestro propio ser Nuestra esencia Nuestra sonrisa Recuperar nuestra confianza En nosotras mismas Y en los y las demás Tenemos que aprender Y resolver nuestros miedos Y nuestros conflictos Yo digo que nunca se puede esto sola No conozco a nadie Que lo haya hecho sola Y no le haya salido mal Porque al trauma Siempre le quedan flecos Siempre Es como que intentáramos Guardar ese recuerdo En un cajón Y al cerrar el armario Dejamos el armario entreabierto No tenemos las herramientas Para hacerlo sola Podemos meter el recuerdo En el cajón Pero no es muy difícil Hacerlo solo Y cerrar la puerta Y claro Si esa puerta está abierta Cada vez que pasa algo O alguien La puerta Se abre Y empieza a chirriar Porque no sabemos Que tenemos que echar el aceite Para poder cerrar la puerta De ese recuerdo Cerrar la puerta No es olvidar Es integrar Lo que hemos vivido Y eso nos golpea por dentro Entonces Ahora voy a pasar A las preguntas Perdóname por el teléfono Porque el teléfono No era el que estaba Poniendo mi papel Perdóname El teléfono es Es el 600 771 183 Aquí va la primera pregunta Durante el confinamiento Si me siento muy presionada Aunque sean pequeñas cosas Que no llegan a la violencia física ¿Qué es mejor? Llamar a la policía A los vecinos A mi familia Pues mira Creo que a las tres partes Sinceramente lo digo Si tenemos oportunidad De hablar con los vecinos Y vecinas A tu propia familia Y a la policía Una cosa que Esta mañana yo Contaba en una entrevista Que me hicieron en la radio Victoria Era eso Al agresor siempre tenemos Como sociedad Que hacérselo ver Que la está cagando Hay que ayudar a la víctima Es parar al agresor Y parar al agresor A veces puede generar Mucha violencia Que se entere Que tú le has contado A tu vecino A tu familia Hay que buscar Una buena estrategia Pero no puede hacerlo sola Y que aparezca la policía Y que sienta miedo La segunda pregunta Que tengo por aquí Es que ¿Qué recomendaría A las mujeres y chicas Que han vivido violencia Del tipo que sea? ¿Cómo deja atrás Las inseguridades Y los miedos Que te deja una relación así? Como decía Terapia Terapia A mí la que más funciona Sobre todo Ha sido la terapia de grupo La individual está muy bien Pero parece que Si tú lo cuentas sola Es como que tienes tú Un problema Por eso este monólogo Para mí Están de catarsis Si ustedes no están Conmigo físicamente Me están difícil también Porque la catarsis Se hace en colectivo Los miedos Y las inseguridades Se pasan Hay que confiar Es como esta situación De confinamiento Que hay una luz Al final del túnel Se pasa Pero no podemos Pasarlo sola Las mujeres Que conocen El ciclo de la violencia Que lo han estudiado Que leen sobre violencia O han recibido formación Para identificarla Siguen cayendo En relaciones Con violencia psicológica U otras ¿Por qué crees que pasa? Por lo que explica Al principio De esta ponencia teatral Que es que El ciclo de la violencia Lo estudiamos Lo aprendemos Pero luego La telaraña Es lo complejo de ver Cuando te está pasando a ti No es lo mismo Que cuando tú lo cuentas En una ponencia A mí me siguen pasando Situaciones de violencia Ya no machistas Pero tengo relaciones Donde yo ejerzo violencia Donde yo recibo violencia Digo Pero si yo he estudiado Tengo estudiado Porque pasa Que cuando estás ahí Y los mecanismos Que se ponen activos Es como A mí no me está pasando esto Yo esto lo controlo Él no es un maltratador Yo los maltratadores Los conozco He estudiado como son Y es como No hay un perfil De maltratador Ni hay un perfil De víctima Y creo que a veces Hemos estudiado mucho Desde la afuera Cuando decimos Las mujeres maltratadas Es como ahí Por eso yo hablo De mujeres y hombres Y hay discursos Que hablan De maltratadas Y maltratadoras Y eso te aleja De la situación Y pasa mucho Hay gente que estudia Trabajadores sociales Psicólogas Que estudian El ciclo de la violencia Y luego acaban Con un maltratador ¿No? Otra pregunta ¿Por qué crees Que algunos hombres Se sienten insultados Con obras como la tuya? Nos centramos demasiado En la imagen De hombres agresores Y nos damos importancia A los que tienen comportamiento Contra la violencia machista Bueno, la primera parte De esta pregunta es ¿Por qué se incomodan Insultados con obras Como la mía? Porque estoy exponiendo Los privilegios A mí muchas cosas Que veo De otras obras de teatro Que como me interpelan Y me veo Que soy yo La que ejerce la violencia Me incomodan No me gustan Pero como estoy abierta A trabajármelo Estoy abierta A decir Me lo quiero currar No quiero ser así Pues cambia la cosa Si tú te cierras De que yo Es que Decirme Decirme como ¿Cuánta gente Conocí de agresores Que los reconozcan? A mí en 17 años Me caben en esta mano Me sobran de dos Tres conozco yo Tres hombres Que han ejercido Violencia machista Que la ejercen Algunos todavía Y me lo reconocen Que son maltratadores En relaciones mías cercanas Cuando estoy trabajando En las cárceles de Cataluña Conocí unos cuantos Que me lo han reconocido Pero Después de que han pasado Procesos de grupo De terapia Con psicólogas maravillosas Con educadoras sociales Que han estado ahí Trabajando con ellos Llega el monólogo Pum Les abre el melón Y es como Ah Este del protagonista El monólogo soy yo Entonces creo que Por eso me odian tanto Nos centramos demasiado En la imagen De hombre agresor Y nos damos importancia A la que tienen Bueno Es cierto que Podríamos darle importancia A los hombres Que nos ayudan Que nos apoyan Que no Los hombres feministas Que nos acompañan Que nos acuerpan Es cierto Hay que resaltarles Pero también creo que Tienen que resaltarse ellos Desde su lugar Esto es un temazo De cómo poner el foco En nuevas masculinidades En masculinidades De construcción En que yo tengo Un hijo de 5 años Que no sé No sé lo que va a ser No sé si va a ser No binario Si va a ser No tengo ni idea Mi hijo ahora mismo Nació con penes Es un niño Tiene comportamiento De masculinidad hegemónica Aunque en mi casa No lo ve Pero el niño Pues tiene una sociedad De unas películas Que está viendo ahora Y cómo educar A chicos Que sean distintos Es que Para mí creo que Me han puesto mucho El foco En el empoderamiento ¿No? De nosotras Y hay que poner el foco En el desempoderamiento Del que está arriba Desempoderar al que está arriba ¿No? Y eso es todo un trabajo Y a los que Bueno Conocemos muchos hombres ¿No? Como Miguel Lorente Bueno Hombres reconocidos Que nos acuerdan En la lucha feminista Que están ahí Que hay que Nombrarles también Se hacen su lugar Su hueco Cómo se nombra Y cómo se posiciona A mí los que me dan miedo Son los que se ponen adelante Los que nos rogan el sitio Los que se hacen protagonistas Haciendo discursos De este tipo Eso sí que me dan miedo Porque es como Tu lugar es otro ¿No? Otra pregunta El teléfono es 600-771-183 ¿Vale? Por si tenés otra pregunta Viendo el monólogo Me he dado cuenta Que puede que esté viviendo Algo así Un poco menos agresivo Pero sí con gritos Y desprecios Cuando algo le molesta ¿Qué hago? ¿Tú crees que le puedo Hacer cambiar O es mejor irme? Esta es una pregunta Que me Todas las preguntas Que me habéis hecho Muchas tienen que ver Con las que recibo Después de los monólogos En físico Y en las redes sociales Después Miren Yo en el monólogo Saco Cosas bastante sutiles De lo que me hacía Mi ex maltratador Y lo hago para que sea Más digerible Para mí Y para ustedes Cuando me dicen La pregunta Que está muy bien formulada Pero es como Un poco menos agresivo O sea He sacado muy poco agresivo Pero sí con gritos Y desprecios Cuando algo le molesta O sea Que haya desprecios Y gritos Ya es agresivo Cuando alguien que te quiere Te desprecia Es agresivo Es violento Cuando alguien Te hace Te mira y un Una mirada De este tipo Una broma Todo lo que explica Al principio De la telaraña De la violencia De estos hilos Que te van degradando Y te van cosificando Ya es violencia ¿Quién soy yo Para decirte Qué tienes que hacer ¿Verdad? Pues no lo sé Yo sí me iría Después de lo que yo he vivido Y que lo veo tanto a diario En el instituto Yo sí me iría Para que un maltratador Cambie Es lejos De nosotras Quedarte ahí Y aunque te diga Voy a cambiar Si te quedas a mi lado Es cambiar incluso a peor Porque la violencia Según va pasando el tiempo Se hace más grande La telaraña Se va extendiendo Más y más Y luego va Haciendo otros hilos Que te hilan mucho más Y te enredan Y te atrapan ¿No? Cuando Conocí a una pareja Que yo quiero mucho Donde él ejerció Violencia machista Sobre ella Y vio el monólogo Él se fue Fue el quien la dejó Se alejó Hice un proceso Maravilloso Han vuelto a estar juntos Ella hizo un proceso Maravilloso De terapia De sanación Y de que poder se puede Que no son muchos casos Que ojalá fueran más Pues sí Esa es la idea El gerundio De transformarnos Pero para que un tipo Diga Soy machista Quiero cambiar El primer paso es Te echo mucho daño Y no sé cómo repararlo Porque te he roto Y yo me alejo Me voy Eso sí que sería Alguien que quiere cambiar No sé si hay alguna pregunta Hay otra por aquí Muchas gracias ¿Por qué crees Que muchas personas Demasiadas Siguen escudándose En que muchas De las denuncias De la violencia Machista son falsas Esto es otro temazo Mira Más allá de los datos Del Consejo de Poder Judicial Que habla Un 0,05 Un 0,03 Por ciento Hay un subconsciente De la ideología De la humanidad Que las mujeres Somos mentirosas Que las mujeres Somos manipuladoras Que somos brujas Que a la hora De un divorcio De separación Vamos a hacer daño Al otro Para quedarnos Y aprovecharnos de él Con lo difícil Que es contar esto Y muchas mujeres Que denuncian Cuando ven toda La violencia patriarcal Que hay dentro De la justicia De la injusticia Patriarcal Retiran la denuncia Porque se cagan De miedo Porque ven lo que hay Y más si tienen Tienen criaturas De por medio Que ven que pueden perder A sus criaturas Por haberlo denunciado Porque él dice Te voy a dar Donde más que duele Que es quitarte a tus hijos Muchas retiras la denuncia Y esas cuentan Como denuncias falsas Hay denuncias sobreseídas Y la sobreseída No es una denuncia falsa ¿Vale? Y como hay tantos casos Es más En una familia Es mejor A la redenuncia falsa Que puede ser Una denuncia sobreseída Y no hablar De mi familia Tenemos un maltratador Que está sentado Y comiendo Porque también La imagen del maltratador Es la imagen De un óvulo De un bestia De alguien en negro Alto, grande Con una cara malíbola Claro El maltratador Tiene su lado humano Y una madre No quiere reconocer Que su hijo Es un maltratador ¿No? Es más fácil Reconocer Que ella es una tía Y no es la educación De nuestra feminidad Y del machismo De que la mujer Entre nosotras Somos artías Que la mujer Entre nosotras No es llevarnos mal Criticarnos ¿No? Eso es mucho más fácil Muchísimo más fácil Que reconocer Que tienes un maltratador En tu casa Por eso Cuidado con las denuncias falsas Y todos los Los fake news Que hay sobre este tema ¿Vale? Otra aportación Viéndote Me he dado cuenta De la violencia Que existe En las relaciones Que llamamos normales Pues agradezco mucho Que me digas esto Porque precisamente Uno de los objetivos Justamente Que Que tengo con el monólogo Es Desnormalizar lo normal Dejar de llamar Relaciones Tóxicas A la violencia No digamos más La palabra Tóxico Que tóxico Es el aire Y tóxico Es lo que comemos Las relaciones Son abusivas Dependientes O violentas Tienen ese nombre Aunque nos duela Ser dependiente Emocional Una cosa Es la interdependencia Que como seres humanos Estamos viendo En este confinamiento Somos interdependientes No necesitamos No necesitamos los seres humanos La dependencia emocional Es otra cosa Que hay que trabajarse Una relación Puede ser abusiva Donde abusan De ti O una relación Puede ser violenta No utilizamos más La palabra tóxica Porque lo que hacemos Es romantizar Y generar eufemismo Sobre la violencia Y más clave De que hacer Estando en situación De confinamiento Es que es tan complejo Hay que llamar al 016 Familiares Vecinos Vecinas La propia Mujer que enfrenta La violencia Si puede La propia criatura Que hemos hecho una campaña Para también las criaturas Que enfrentan violencia Y abuso sexual En sus casas Llamar al 016 Porque el confinamiento Es el peor momento Para alguien que enfrenta Violencia Son 24 a las 7 días Todo el tiempo Y no podemos hacerlo solas Tenemos que hacerlo Con apoyo Estrategias Es Sabiendo que no podemos salir De ahí en el momento Es intentar evitar Lo máximo El conflicto Es una mierda Que yo diga Esto Pero en esto Perdona Las malas palabras Pero no solo ven Los golpes Y tengo como Evitarlo por completo Porque sabemos Que puede ser mucho peor Y la tensión Es mucho mayor Es intentar Incluso hacer un poco De teatro Sabiendo que De esta situación Vas a salir Sabiendo que Este confinamiento Puede ser que Muchas mujeres En este confinamiento Estén tomando la decisión De que van a salir de ahí Y en situaciones Más extremas Hay que llamar al 016 Siempre hay que salir de ahí Salir de ahí Vecinas Vecinos Hagan un llamado de verdad Las estrategias son esas Son esas Porque ya dentro del confinamiento De que cada agresor Es singular Aunque utiliza una estrategia Muy parecida Cómo deciros Qué manera es De evitar conflicto De No Es cómo culpar a la víctima De nuevo Es cuidarte Como lo digo Como lo digo a todas Y a todos Pero malas que enfrentar Violencia Empezar a cuidaros Empezar a hacer meditación Empezar a sanar Hacer estrategia Hay un montón de teléfonos Gratuitos Para poder pedir ayuda Psicológica Buscar que os escuchen Encontrar si no podéis hablar Por teléfono Bendito whatsapp Para eso Poder whatsappear El telegram No poder hablar Es súper importante Parece alguna pregunta Más por aquí Ah y me ha gustado mucho Tu monólogo Y el libro me lo leí En verano pasado Y me pareció un libro Que todos los hombres Deberían de leer Para que se den cuenta Que es la violencia psicológica Muchas gracias El libro se llama Si ese amor no duele Y escribió mi pareja Vala Reynaga Que está basado en el monólogo Lo que tiene diferente el libro Que como tú te lo vas leyendo Y despacio Vas masticando más Todo lo que en el monólogo Yo tiro como de golpe Porque el teatro Te da toda la información de golpe Y el libro Aparece muchas emociones Que yo en el monólogo No me da tiempo de contar Que yo vivía Y que vivía Mi ex maltratador Como lo que se mueve Por dentro La inseguridad Que mi ex maltratador Tenía Y que tiene Y que esa inseguridad La paga conmigo Todo esto Si tienes alguna pregunta más O comentario Me encantaría escucharos Espero que esta Esta ponencia teatral Que hemos aportado En cuanto a Hablar de los libros De la violencia Y escenificar Estas dos escenas Del monólogo Os hayan servido Para ver Para ver Qué me pasaba a mí Qué le pasaba a él Muchas gracias Por estar conectada A todas las que estáis conectadas El teléfono Por si queréis preguntar Que lo he puesto mal 600 771 183 Agradecer de nuevo De verdad La Diputación Foral de Álava A las técnicas de igualdad A la red de técnicas de igualdad De las cuadrillas Y el ayuntamiento De Álava Por esta Este regalo De estar en Laya Plazara En esta plaza feminista virtual Muchas gracias Por haber estado conectada Dice Soy psicóloga Y llevo 12 años Trabajando con este tema Ha sido clarificador Y muy fácil Para identificarse Muchísimas gracias Porque también Para Para mí Una opinión de una psicóloga Que os recomiendo También que busquéis A Trinidad Este que os decía De la telaraña De la violencia En internet cuando podáis Trinidad Nieves Soria López Que es psicóloga también Que fue la que creó Esta telaraña Y os dejo con esta frase Que dije al principio Que la violencia Es como cuando una araña Teje su telaraña Y no la ves con claridad Solo cuando esta Se extiende entre dos árboles Y el sol brilla Y hay rocío Y ella realmente Puedes ver la trama Si la rocías con pintura Podrás ver Todas las uniones Todo lo que socava A qué se adhiere Y qué soga aspira Muchísimas gracias De verdad Nerea Meigosa Muchas gracias A Elo Por vuestro apoyo De verdad Por vuestro cariño Y trataba hoy De poner un poco De la violencia De la araña Porque parte De la estrategia De este confinamiento Que hemos visto Cuáles son las estrategias Para que una mujer Que enfrenta violencia Pueda llevarlo mejor Justamente Echar rocío Rocío en esa telaraña Para poder verla Y estoy segura Estoy muy muy segura De con mucha confianza De que más de una Está dando los pasos ya Porque en este confinamiento Lo está viendo Cada vez más claro Que es momento De tener que romper No, de salir de ahí De salir de ahí Y no sola Por favor Nunca penséis Que sola vaya a poder Es muy difícil Acordad a la imagen De guardar la ropa En el cajón del armario Pero que a solas No podemos cerrar la puerta Es muy complicado Y gracias por vuestro tiempo Nos vemos en las redes sociales De verdad Cuidaros mucho Por favor En todos los sentidos Porque ya estar confinada Es un momento Muy difícil Cuidaros mucho Cuidémonos Autocuidándonos Y cuidemos al resto Acordaros que el virus No entra por los ojos Y que con la mascarilla Puesta una sonrisa En los ojos Se ve Que estamos transmitiéndonos Fuerza Transmitiéndonos amor Y mucho cuidado Muchísimas gracias Que estéis bien Gracias 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 Gracias.